¡Vamos! Fíjate que sí, está mejor aquí porque cantas más de... ¿Hasta qué hora nos vamos a quedar? ¿Hasta qué hora nos vamos a quedar? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora nos vamos a quedar? ¿Hasta qué hora nos vamos a quedar? ¿Hasta qué hora? Si es que maneje en tu corazón, la felicidad que ya perdí Ya me cago en el tema de este canto, siempre que no se llueve tanto Y hoy en día yo olvidaré de ti Me cago en el camino, me cago en el camino, me cago en el camino Si me ves que estoy llorando, es que a su lado voy sacando La noche que se hacía ahora vi de mí No me quedaría una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Ya me cago en el tema de este canto, siempre que no se llueve tanto Y quizás me olvidaré de ti No me cago en el tema de este canto, siempre que no se llueve tanto No me cago en el tema de este canto, siempre que no se llueve tanto